Vamos a conocer las noticias internacionales, en este caso en particular hemos seleccionado cinco noticias internacionales para conocer un poquito lo que está pasando en el mundo y realmente nos quedamos con la boca abierta cuando nos situamos, por ejemplo, en lo que está pasando en España. Censura a Rajoy, el Comité Federal del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, máximo órgano del partido entre congresos, ha avalado la decisión del secretario general Pedro Sánchez de presentar una moción de censura contra el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, como consecuencia de la sentencia del caso Gürtel, que condena al Partido Popular como partícipe y a título lucrativo de esta trama de corrupción que se debatirá el próximo jueves y viernes, o sea los días 31 de mayo y primero de junio. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, ha tachado la moción de censura presentada por el PSOE en el Congreso como irreflexiva, improvisada y a todas luces irresponsable, porque nos ha costado mucho llegar a donde estamos. Seguimos con las informaciones, en este caso en particular nos vamos a Paraguay, allí en Paraguay, bueno, llamó poderosamente la atención la presentación del presidente de Paraguay, estamos hablando de Horacio Cartés, la presentación de renuncia a su puesto al frente del gobierno, a semanas de finalizar su mandato. Ratificó el propósito de seguir sirviendo al país y a la gente con dignidad y patriotismo desde el Poder Legislativo de la Nación. Escribe el comunicado que hace circular, el objetivo de Cartés es asumir su banca de legislador activo, tras recibir el respaldo de la Corte Suprema de Justicia para poder postularse, pese a que la Constitución reserva para los expresidentes plazas vitalicias con voz, pero sin voto. Otro de los temas importantes, en este caso nos vamos a Brasil, al borde del caos, de una situación financiera económica realmente preocupante, desabastecimiento de combustible y de alimentos, falta de transporte público, rutas cortadas, vuelos cancelados. El panorama en las grandes ciudades de Brasil es realmente crítica y se está tornando compleja la situación ya que el gobierno entraría en su quinto día en esta lucha contra los camioneros, en esta disputa que se ha planteado por las exigencias de las centrales de los camioneros en Brasil, pese a las amenazas del gobierno de Michel Temer de usar la fuerza militar para restablecer el orden. Al caer la tarde, fuerzas del ejército comenzaron a escoltar camiones dentro de una refinería de Petrobras para que comenzara la recarga en medio de un clima de fuerte tensión. La gravedad de esta situación llevó a las centrales sindicales a advertir que el país camina hacia el caos social y se ofrecieron a mediar entre el gobierno y los camioneros autónomos. La situación es crítica en Brasil y reiteramos desabastecimiento de combustible y de alimentos, falta de transporte público, rutas cortadas, vuelos cancelados. Sería parte de esta realidad que se está presentando en este país de América Latina. Nos vamos a otro tema, esto tiene que ver con Lieja, hubo un tiroteo en la madrugada de hoy, dos policías y un transeúnte han sido asesinados en esta localidad, en esta ciudad, en este día martes. El agresor ha sido identificado como Benjamín Germán, de 36 años, que cumplió una pena de prisión por robo y tráfico de drogas y disfrutaba de un permiso carcelario desde ayer lunes. La Fiscalía Belga investiga el caso como un acto de terrorismo y estudia si pudo radicalizarse mientras permaneció encerrado. Los hechos se produjeron a las 10.30 de la mañana. En el intercambio de disparo, el agresor hirió a dos policías, según el diario local, y se pudo escuchar que el mismo, este agresor, gritó a la Huacbar, al ICE, el más grande, antes de morir, lo que presume un atentado terrorista. Nos vamos a otro tema y tiene que ver con nuestro país, más exactamente con el Consejo Deliberante de la localidad de Mercedes. Allí se realizó una violenta sesión del Consejo Deliberante que aprobó la adhesión al pacto fiscal. Esta sesión, tras un acalorado e incluso debate, anoche se aprobó la adhesión a la ley de responsabilidad fiscal impulsada por el gobierno provincial. Y más allá de esto, bueno, hubo golpes, volaron sillas, algunos concejales terminaron golpeados. Luego de pasar por las comisiones, finalmente el expediente llegó al recinto para ser tratado por los concejales. El mismo tenía dos despachos, uno de mayoría que aconsejaba la no adhesión y uno de minoría de los concejales de Cambiemos para adherir a la ley impulsada por el presidente Macri en la provincia y por María Eugenia Vidal. El triunfo del despacho de la minoría desató la reacción de los concejales del Frente para la Victoria. El caos reino y algunos de los ediles de los diversos bloques intentaron calmar a las personas que se acercaron al recinto, pero terminaron golpeados con golpes y contusiones. Así los informa los diferentes diarios que se han hecho eco de este violento acto por detener la sesión en el Consejo Deliberante de Mercedes. Ustedes pueden ver las imágenes, por allí realmente reinaba en este lugar la violencia. Así que, bueno, importantísimo entonces esta información que da cuenta de lo que se vivía en esta localidad argentina. Estas son las cinco noticias breves internacionales para conocer un poco más acerca del panorama y saber dónde estamos insertos a través de lo que acontece en el país.